A comentar otra cosa, todos sabemos como por cultura popular o cultura pop de que Marilyn Monroe tuvo un romance con John F. Kennedy, ¿cierto? Ahora, ojo, porque no habría tenido solo un romance con él, sino que también con su hermano, Robert. Y ojo, porque Robert estaría directamente involucrado en la muerte de Marilyn Monroe. Él mismo, compadre. De hecho, tenían orgía entre medio, vamos a revisarlo. Y este hombre, que era fiscal general, en aquel entonces sería el autor de la muerte de Marilyn Monroe. Lo consignan algunos periódicos, sí, a ojo, Robert Kennedy y a Marilyn Monroe con una almohada. Es la parte de lo que se preguntan algunos medios de comunicación hoy en día. ¿Qué tan certeras son estas afirmaciones? Estaban los Kennedy tan involucrados con esta superestrella de Hollywood. Y si esto llegase a ser cierto, ¿qué era lo que cuidaban finalmente estos hermanos Kennedy y sobre todo uno de los menores? ¿Cuál era el secreto? ¿Qué es lo que tanto sabía Marilyn Monroe? Absolutamente, que como los clásicos de películas, sabía demasiado. Tenía que desaparecer. Hay que entender que cuando tú tienes intimidad, cuando hay un proceso de alcoba con el primer mandatario norteamericano, seguramente se le puede haber deslizado un secreto de Estado y ahí quedas marcado por el servicio secreto de inteligencia. Durante años se le ha echado un poco de tierra a toda esta historia y resulta que muchos dicen, no, Marilyn Monroe, ¿de qué murió? Tú lo pones en Google, se suicidó de Barbie. Pero ojo, porque hay mucho más. Ella sostenía una relación amorosa no con uno de los hermanos, con dos de los hermanos Kennedy, con John y con Robert. Y sería el menor de estos el que la habría matado. Nosotros dijimos, ¿quién es este hombre que perdió la vida en los años 60 y que fue asesinado cuando era candidato a la presidencia de Estados Unidos, precandidato a la presidencia de Estados Unidos? Ojo, esta es la historia de Robert Francis Kennedy, uno de los hermanos menores de esta dinastía de políticos que pertenecía a una familia tremendamente poderosa e influyente de la historia de los Estados Unidos. Es el séptimo hijo de esta familia, estuvo derecho en Harvard y también en Virginia y se le instaló la armada, entre otras cosas, y estuvo como consejero de su hermano de las elecciones presidenciales del 52. Fue no solo un consejero cualquiera, fue el brazo derecho, el confesor, el compañero, el partner más cercano en términos familiares y en términos políticos del presidente John F. Kennedy. Y ahí uno entiende un poquito por qué podría existir una relación entre tres personas. De hecho hay que entender que este hermano menor de JFK tenía una conciencia social que más de algunos lo acusaba de comunista. De hecho, JFK es reconocido como uno de los mejores presidentes en la historia de Estados Unidos. Algunos dicen que es el último que no se vendió al sistema de los ricos y poderosos. ¿Por quién? Gracias a la influencia de este hermano menor que de alguna manera le dijo preocupémonos de gobernar y de hacerle entender a la población qué pueden hacer ellos por el país en vez de nosotros por ellos. Este hombre era considerado el golden boy de la política norteamericana. Era un tipo que estaba cercano a las demandas sociales. Un hombre tremendamente crítico de lo que habían hecho presidentes anteriores, como el presidente Johnson, que estaba metido, por supuesto, en muchas partes. Estamos hablando del contexto de la Guerra Fría. ¿Por qué este hombre era tan querido en Estados Unidos y tenía una carrera política con tanto futuro? Porque se mandaba declaraciones así de quemantes. Vean. No puedo continuar a denunciar y a postponear las demandas de nuestros propios mientras gastar billones en el nombre de la libertad de todo el mundo. No nación puede exercer más influencia o poder en el mundo que puede exercer sobre las calles de su propio capital. Y creo que tenemos que reconocer eso también. No gobierno no puede sostener la ley de internacionales y ordenes ni siquiera puede hacer eso también en casa. No país no puede liderar la lucha por la justicia social ni si su compromiso a su propia gente es credible y determinada. Ni si quiere trabajar y no el dinero para los hombres. Ni si quiere sentir angustos mientras que cualquier de sus hijos sea hungry. ¿Qué tal? Un hombre brillante que detectó un contexto en su país y que dijo, ok, nosotros como Estados Unidos que hablamos de nombre de la libertad y que estamos en distintas naciones hablando sobre la libertad y ejecutando acciones militares en torno a la libertad. Nosotros en nuestras calles aquí en Washington tenemos la embarrada. No podemos ser ese país hipócrita. Tenemos que manejar lo que sucede primero en nuestras casas y luego regonar la libertad en el resto del mundo. De hecho, él se asoció directamente con las causas civiles, con los derechos de los negros. Acompañó a Martin Luther King en innumerables marchas y ocasiones. O sea, es un tipo que cultivó un perfil de un hombre liberal, de un hombre progresista, de un hombre que estaba con las demandas sociales, de las demandas ciudadanas de Estados Unidos de los 50 y de los 60 y que además asoció esa imagen a la de un hombre padre de familia, un hombre muy cristiano, muy católico, muy cercano a las tradiciones norteamericanas, pero también intelectualmente, si tú lo quieres, muy progresista, muy alabanza y muy crítico de lo que se hacía en Estados Unidos en aquel entonces. Este hombre, en los años 60, estaba sosteniendo una carrera muy auspiciosa para llegar a la primera magistratura de Estados Unidos. El tipo iba a ser presidente de Estados Unidos con muchas probabilidades. De hecho, había ganado las primarias en Nebraska y también lo había ganado en California. Y en ese contexto, en ese marco, estaba celebrando su triunfo en uno de estos dos estados y despronuncia un discurso en un hotel y es en ese instante en que un hombre le dispara a quemarropa, le dispara, le dispara a quemarropa, le dispara a quemarropa con un disparo y que le golpea la garganta y que 24 horas después, él muere. Esto sucedió el día 5 de junio y el día 6, él fallece. Todo esto en el año 1968. Fue un palestino cristiano, Sirán Bichara Sirá, quien le disparó a quemarropa hiriéndolo en el cuello. ¿Por qué este hombre tuvo que morir? ¿Por qué este hombre fue asesinado? Se habla de que, claro, había un contexto político, habían razones, quise yo, geopolíticas, si tú lo quieres, respecto de la muerte, pero también hay muchas personas que sostienen la teoría de que habría otro tipo de situaciones relacionadas con Marilyn Monroe, incluso con la farándula hollywoodense que le podría haber quitado la vida. Esa imagen que veíamos es una imagen famosísima de un fotógrafo que lo acompañaba siempre y que en el momento en que siente el ataque comienza a disparar, pero no veía lo que percutaba su, o sea, lo que obturaba su cámara, sino que después cuando se revela la foto, pum, aparece esa imagen que estamos viendo ahí y que dio la vuelta al mundo. La verdad es que este hombre murió el año 68, dejó a toda su familia, por supuesto, y a gran parte de Estados Unidos tremendamente de esos lados. De hecho, la prensa norteamericana se cuadró bastante con la versión de los Kennedy sobre la muerte, una versión que hablaba de un país que se desangraba, un país doloroso. Lo estamos viendo ahí, por ejemplo, el Daily Mirror titulaba Dios no de nuevo. Ya habían sufrido, por supuesto, la muerte del presidente John F. Kennedy y ahora su hermano Robert era enterrado junto a JFK. Este hombre resulta que era uno de los principales políticos norteamericanos, era un líder no solo de su país, sino que también era considerado uno de los líderes mundiales, tenía una carrera tremendamente auspiciosa en materia política, pero fíjense que nosotros podemos decir por qué JFK, por qué Robert Kennedy tenía alguna relación con Marilyn Monroe, tenía una relación con la figura del espectáculo, y bueno, poder puede ser, sí, puede ser con que estos tipos tenían un cuñado que se relacionaba con el mundo de Hollywood, este tipo de Lawrence, y este hombre les dio a conocer el mundo del espectáculo, el mundo del cine, y en ese contexto llega Marilyn Monroe a la vida de los Kennedy. Ahora, imágenes de Marilyn Monroe y de Robert Kennedy junto a John Kennedy hay muy poquitas, de hecho, nosotros queremos destacar esta imagen, donde les pido que pongan atención a las miradas. De espalda a la cámara, JFK, como saliendo de aquel recinto, de aquella habitación. Marilyn Monroe no dándole la vista a Robert Kennedy y él, de alguna manera, hablándole al oído. Fíjense que es una de las muy, muy, muy pocas imágenes que existen respecto de esta relación. De hecho, es la única imagen que existe de esta relación. ¿Por qué? Eso es durante el cumpleaños, con el famoso cuando le canta... Exactamente. Y el cumpleaños en el cual ella estaba muy nerviosa. Tengo declaraciones de su equipo, de su maquilla. Ahora que señalaba, ella estaba tremendamente nerviosa. Quería que esto saliera perfecto. ¿Por qué Robert Kennedy habría matado a Marilyn Monroe? ¿Cuáles habrían sido los motivos? ¿Qué habría sabido Marilyn Monroe de estos hombres? Los sabremos a la vuelta a esta pausa comercial. Revisamos de mediano. No se va a ir. Muy bien.